En los últimos meses, Belinda ha sido la protagonista de múltiples titulares en diferentes medios de comunicación. Esto después de que se dio a conocer que la cantante Pop y Christian Nodal habían terminado su relación. Ahora Belinda se encuentra en España promocionando y grabando la nueva temporada de la serie Bienvenidos a Edén, lo cual marca su regreso a la actuación. Sin embargo, ahora que Belinda reapareció públicamente, ha dejado muy preocupados a sus fans. Lo que sucede es que Belinda acudió al programa de un famoso influencer. Ellos se pusieron a bailar y cuando de repente a Belinda se le metieron las ganas de sacar esos bailes prohibidos, los internautas de inmediato notaron algo diferente en el cuerpo de la cantante. En los comentarios de este video, varios internautas notaron que la figura de Beli está muy distinta a la que ella tenía meses atrás. Ahora se ve con mucho menos peso. Y esto lo externaron en los comentarios diciendo, Belinda está súper delgada y por lo mismo se ve cabezona. Se ve que no le está pasando nada bien, pobrecita. Achis, ¿no creen que Belinda está más flaca? Está muy hermosa, pero sí se ve más delgada. A lo largo de los años, nosotros literalmente hemos visto a Belinda crecer frente a nuestros ojos. Por esta razón, cuando se ha mencionado que Belinda se ha hecho algunos cambios estéticos, son muy notables porque obviamente nosotros la empezamos a ver súper chiquitita y de un momento a otro la vimos con ese cuerpo tan espectacular. Ella nos tenía acostumbrados a ese cuerpo, pero ahorita de la nada, de nuevo que la volvemos a ver en nuestras pantallas, sí nos quedamos como que preocupadillos. Aparte, otra cosa que ha sido bastante rara en esta ocasión es que anteriormente Belinda sí ha tenido muchas relaciones, pero nunca Belinda se había ausentado tanto de las redes sociales como ahora con Cristian Odal. Belinda dejó de publicar en su cuenta de Instagram y simplemente empezó a promocionar la serie Bienvenidos a Edén. Belinda a cada rato nos mostraba sesiones de fotos, fotos con Cristian Odal o selfies que ella se tomaba donde sí se veía demasiado guapa. Probablemente con tanto trabajo, el hecho que se haya ido a España otra vez, tal vez se está comiendo diferente o algo le pasó. Aún así, ella se ve guapísima y espectacular. Ojalá que ella no tenga nada malo en su estado de salud y todo se encuentre bien. Al final de cuentas, nosotros sabemos perfectamente que el físico no lo es todo. Además, otra de las cosas que Belinda también ha dado mucho de qué hablar es que ella va a regresar al mundo de la actuación con esta serie Bienvenidos a Edén. Lo mismo está haciendo su expareja Cristian Odal. Él va de concierto en concierto promocionando su nueva música. Así que, si Cristian Odal siguió adelante, ¿por qué Belinda no puede? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.